He vencido mucho con las intervenciones anteriores. Creo que sobre la situación internacional, el esquema que se ha comentado es bastante claro. La visita del Secretario de Estado norteamericano es una señal clara de la ofensiva que estamos viviendo en Brasil, en Venezuela y de algún modo con esta política de seguridad en Argentina, porque esta política de seguridad que se está llevando adelante tiene muchas facetas, una peor que la otra, pero algunas nos interesan más a nosotros, digamos, tiene que ver más con la seguridad interna, con este giro autoritario, con esta idea de que en caso de duda que está a favor de la policía, con las que serían ridículas y no fueran realmente indignantes, declaraciones del presidente, respaldando al policía que mató por la espalda a un asaltante que ya no estaba amenazando a nadie y estaba huyendo. Pero hay otros aspectos de esto que tienen mucho que ver con la política latinoamericana, como por ejemplo las cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico y no es casual que en estos días haya aparecido mucho más claramente que hasta ahora la disposición del gobierno porque las fuerzas de seguridad, perdón, las fuerzas armadas participen, se dice por ahora que como apoyo, pero es el primer paso en una línea y ya está claro a dónde va a llegar. Varias veces hemos planteado que el ejemplo de México no debiera ser desestimado y desgraciadamente pareciera ser que ese es el camino que empieza a tomar el gobierno argentino. Por otro lado, esa política está generando reacciones. Se dice que la población acepta y apoya esta política de seguridad de la mano dura. Hay encuestas contradictorias en ese sentido, pero de cualquier manera está claro que estas cosas se pueden hacer y se hacen porque hay un sector, esperemos que no mayoritario, que es un sector grande de la población que ha sido ganado por esta ideología de la mano dura. Esto implica un riesgo cada vez mayor, como vemos, por las garantías individuales y por los derechos de las personas y tiene claramente que ver también con la preparación de una mayor represión al conflicto social y al movimiento de los trabajadores y de las organizaciones sociales. A veces nosotros nos confundimos con este gobierno porque nos parece que en este, como en otros terrenos, Amaga, hace algunas barbaridades, como la represión, por ejemplo, con la reforma previsional, que ha dejado varios compañeros que perdieron la visión de un ojo, otros lesionados, y después pareciera ser que eso no se ve todos los días. Bueno, esto también es una política que va de a poco nos vamos acostumbrando, ahora ya nadie se sorprende cuando aparece de pronto la policía reprimiendo. Y creo que no hay que confundirse. Probablemente no van a hacer más de lo que sea necesario hacer. No son fanáticos de la violencia institucional que van a salir a matar a todos porque eso es lo que les gusta. Pero han demostrado que van a hacer todo lo que sea necesario para sostener esta política que están llevando adelante. Esto supone los tres aspectos. La inserción de la Argentina en la política internacional más dependiente y más peligrosa para nuestra propia seguridad que hayamos tenido desde hace mucho tiempo. La política económica que compromete el futuro del país de un modo alarmante. Y el peligro que esta política representa para los derechos de los ciudadanos me parece que muestra claramente que uno mensajera cuando decimos, como dijo una carta nuestra, la patria está en peligro o cuando decimos que estamos en una emergencia nacional. ¿Qué significa esto? Que acá, lo planteaba recién el compañero Lío, hay un objetivo claro que es parar a este gobierno. Este gobierno no es un gobierno más. Es el gobierno del poder económico más concentrado, es el gobierno del imperialismo norteamericano, es el gobierno de la doctrina más autoritaria que se haya sostenido en el marco de los gobiernos elegidos por el voto popular. Frente a eso aparecen dos problemas, digamos así. Uno es el de la unidad en el conflicto social que relativamente se va logrando pero en condiciones bastante difíciles porque nosotros tenemos un acto de miércoles donde van a estar las dos CTA, va a estar buena parte de la CGT, van a estar las organizaciones sociales, pero hay algunas dificultades que no deberíamos dejar de mencionar. En primer lugar, que entre la presión del gobierno, el desprestigio de algunos dirigentes y la campaña mediática desatada en ese sentido, la convocatoria aparece con menos fuerza institucional, digamos así, de que hubiera podido tener en otras circunstancias. Y en segundo lugar, que hay un trabajo muy fuerte sobre otros sectores de la opinión acerca de la corrupción de los dirigentes sindicales, es decir, ha habido algunos casos espectaculares como el de Marcedo con sus quintas y casas de punta de este, que no es un dirigente sindical el más representativo, pero no deja de ser un dirigente sindical y, por otro lado, seguramente no es el único caso. Entonces, hay la perspectiva de que nosotros pensamos que se trata de unir a los trabajadores, pero al mismo tiempo de que los trabajadores puedan tener una mayor influencia sobre el conjunto de la sociedad, creo que estas dos cuestiones deben preocuparnos. Pero esa preocupación de ninguna manera puede llegar y llevarnos a jugar de la participación en el acto de bien, pues. Nosotros hemos dicho todo aquel sector que salga desde el movimiento obrero o desde el campo social a enfrentar esta política económica de hambre, de entrega, de dependencia, tenemos que acompañarlo y este es el momento en que tenemos que hacerlo. Por otro lado, la otra necesidad para enfrentar con éxito a este gobierno es la unidad política. La unidad política también tiene sus propias complicaciones. La complicación, una situación si se quiere curiosa, porque nosotros pertenecemos a un sector político que tiene una representatividad muy fuerte, que tiene la dirigente que ha sacado más votos en este país y al mismo tiempo tiene que enfrentar una situación muy difícil que tiene que ver con la política de hostigamiento, de agresión de este gobierno, de desconocimiento de los derechos más elementales para los procesados. Es escandalosa la decisión que se ha tomado respecto a Carlos Zanini negándole la encarcelación esta semana, por ejemplo, pero además también tiene que ver con que buena parte de la ofensiva contra nuestro sector y contra los 12 años de gobierno que añadista han dejado huella en sectores de la sociedad y entonces esto también nos genera condiciones diferentes a las que hubiéramos deseado para encarar este proceso de unidad. Parece que Cristina, cuya conducta futura no nos corresponde a nosotros prever y yo no voy a ser tan agudado de ingresar en ese terreno, creo que Cristina ha procedido muy correctamente planteando públicamente yo no quiero ser obstáculo de ningún proyecto de unidad y demostrando con muchas señales discretas que diría yo sin asumir un rol principal que no correspondría a asumir su su visto bueno por así decirlo con estas gestiones de unidad que han empezado a realizarse. Me parece que el acto que se hizo en la UMED tiene es importante porque por un lado es el comienzo de un proceso de unidad y en ese sentido es auspicioso. Hay que recordar algo muy obvio que no siempre nosotros tenemos claro. La unidad se hace con los que piensan distinto. Entonces uno no debe asustarse si en esa reunión había gente que pensaba distinto. Es más, paradójicamente eso sería una constatación de que la convocatoria fue exitosa. Pudimos provocar a muchos con los que en otro momento no podíamos ni siquiera sentarnos a conversar. pero claro podría decir alguno los pudimos convocar porque abandonamos nuestro programa porque dejamos de pelearnos con el gobierno porque nos llamamos a que se unieran con el macrismo entonces ya no sería un éxito eso. Pero resulta que nosotros los convocamos y lo pudimos hacer de alguna manera a conformar un gran frente para derrotar al macrismo para terminar con esta política. entonces esa convocatoria tan amplia es una convocatoria que ha sido exitosa porque más allá de los matices que existieron en esa reunión y yo estuve desde el principio de la final no hubo un solo discurso que no tuviera un tono claramente opositor. Me parece que eso y las otras reuniones que se están haciendo en el país porque también Capitanich está haciendo declaraciones y con cierta frecuencia está promoviendo o participando activamente en una serie de reuniones de intendentes parlamentarios gobernadores etc. con el mismo sentido me parece que son un buen comienzo para avanzar en este proceso de unidad. Acá como siempre tenemos que preguntar cuál es el rol de carta abierta no creo que el rol de carta abierta sea ser un protagonista importante en la concertación del frente electoral no imagino no imagino que nosotros tengamos que designar dos o tres representantes para reunirse con el presidente renovador con Agustín Rossi con Filmus con los compañeros del movimiento Evita con los gobernadores del exterior pero me parece que no es nuestro rol independientemente que vaya a saber lo que nos depara el futuro en ese sentido creo que el rol nuestro es trabajar en primer lugar para profundizar para generar más condiciones para este frente de unidad y en segundo lugar trabajar para que ese frente de unidad tenga el programa la propuesta que sea lo más avanzado que las circunstancias actuales permitan ¿por qué digo esto? uno podría quedarse con la conciencia tranquila de decir nos juntamos con todos y después proponer una especie de programa máximo que le permitiría irse a dormir tranquilos bueno los dos movimientos hubieran sido contradictorios nosotros no vamos a hacer un frente amplio proponiendo medidas que incluso dentro de nuestro propio sector han tenido dificultad para encontrar el consenso el eje del cual no podemos bajarnos nosotros tiene que ser claramente el de la clara proposición a esta política la reversión de los aspectos principales de la política seguida con el macrismo que tienen que ver con el endeudamiento que tienen que ver con la reforma previsional que tienen que ver con la reforma laboral que tienen que ver con las políticas recesivas en ese contexto que tienen que ver en el tema de las libertades públicas con todo lo que hemos venido señalando en contra de esta de esto que empezó siendo un discurso y ahora a partir de los chocobar ya vemos que es una especie de licencia para matar que se otorga a la fuerza de seguridad me parece que para que Carta Abierta pueda cumplir un rol importante en ese sentido Carta Abierta tiene que transformarse en un foro de debate que no nos convoque solamente a nosotros que convoque también a aquellos con los que pensamos que es necesario hacer la unidad política aunque aparezcan diferencias y en buena hora que aparezcan y veremos cómo podemos hacer para orientar ese debate y para hacer un aporte a la constitución del fuente y a su programa seguramente esto no lo vamos a resolver en la asamblea de hoy este es un tema que se está discutiendo a la coordinación de Carta Abierta seguramente hay matices entre los distintos compañeros hay muchas cosas que todavía hay que seguir discutiendo pero me parece que es importante que esta discusión se instale en la asamblea como lo han dicho los compañeros que hablaron antes de yo porque creo que habría otra posibilidad que sería decir no nos importa prioritariamente las cuestiones electorales no nos parece que sea tan importante discutir cómo se gesta el frente en total cuando llegue el momento seguramente vamos a votar por el menos malo ¿y qué haríamos nosotros si esta fuera la idea? no sé si seguimos discutiendo en abstracto es decir mejorando las propuestas de Carta Abierta me parece que Carta Abierta no nació así nació para apoyar un gobierno participamos en la discusión en todas las coyunturas electorales y si logramos convocar tanta gente y hoy hay bastante gente pero ustedes se acuerdan todavía que hace un tiempo éramos muchos más fue porque Carta Abierta más allá de ser un espacio muy especial por el estilo de debate por el tono de sus intervenciones Carta Abierta en un espacio político donde la gente venía con una inquietud política y buscando una respuesta política y entonces me parece que en esta circunstancia el problema de cómo se construye un frente que permita terminar con el macrismo y con las políticas neoliberales en la Argentina es el tema central de la coyuntura y Carta Abierta tiene que discutir cómo va a contribuir a ese espacio gracias